Tu recuerdo, mercedita, aromada, amoresita, amor mío de una vez Acuércimos campos de muy lejos de un andate Donde crecen los trigales provinciales santamente Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe De lo que le di, de lo que sufrí, por qué le di mi corazón Que dulce que nos tienes, tus recuerdos, mercedidad Aromada, amoresita, amor mío de una vez Acuércimos campos de muy lejos de un andate Donde crecen los trigales provinciales santamente Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Porque le di mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!